¿Qué tal, becheros, clientes y amigos de BioRap y nuevos días? Sergio Díaz, tu presentator ¿Cómo están, culibritas y culibrones? ¿Qué tal? Se la están pasando el día de hoy Yo espero ir muy bien y si no es así, traemos chisme y cosas divertidas Entonces te la vas a pasar muy, muy bien El día de hoy, vamos a reaccionar Tuvimos la... no sé cómo poder decirlo, pero bueno El chiste es que el hecho pasó que se nos viralizaron dos videos en Facebook Dos Reels que subimos sobre Animalia, ¿no? En este caso sobre los pitombola, ahora se los van a poner Pero vamos a reaccionar a los comentarios porque lo divertido es ver los comentarios Porque obviamente al hacerse viral llegamos a 700... O sea, cuando estoy grabando esto, es el segundo día Este video ya lo habíamos sacado hace creo que un mes, más o menos Alrededor de tres semanas, algo así, dos Y apenas empezó a reaccionar, pero explotó al nivel que tenemos No sé cuántas visualizaciones vaya a ponerle en el momento Pero yo les voy a decir Tenemos 785 mil reproducciones de ese video Y comentarios llevamos 5 mil... digo comentarios Reacciones llevamos 5 mil 800 y cacho, ¿no? Este, de uno y del otro vamos en 300 y cacho Creo que 400 ya de reproducciones Y mil 200 reacciones, ¿no? Que para el canal y para todo ha estado chido Gracias porque pues ya nos subieron Este, seguidores a nivel de 1500 Nada más en tres días subimos mucho Entonces está súper chingón Primer video Que se nos hace viral en cualquier situación Entonces, pues yo estoy contento Pero el chiste de hoy es que les vamos a enseñar los comentarios Tan particulares que da la gente Entonces, vamos a ver los comentarios Y bueno, en los comentarios que te dijeron acerca de esto Ah, bueno, el video ya lo vieron Ya acaban de ver el video ¿Qué es? Y bueno, el primer comentario que vamos a checar Es de... Los menciono porque son de Facebook No tiene nada que ver aquí Y bueno, pero el punto es Huevones mejor trabajen en vez de vender reptiles O huevones mejor trabajen en vez de vender reptiles No hay nadie más a quien puedas molestar Amigos, familia Serpientes venenosas Este vato tiene toda la pinche razón del mundo ¿Qué hago vendiendo culebras y sin hacer nada? Mejor voy a emprender de a de veras A partir de hoy voy a invertir mi dinero A ver chavos, quien quiera serpientes Y las voy a vender, las voy a malbaratar y todo Para que salgan Porque vamos a invertir en nuevo emprendimiento A partir de ahora chavos Nos vamos a dedicar a revender Pasteles del cosco y roscas de ríos Si quieren, ya saben Se comunican al mismo número Todo va a ser Le vamos a vender una estructura nueva Y vamos a vender Aparte, eso es Eso sí es emprender y de hacer todo Vamos por más Y bueno, ya contestándole seriamente al chavo Pues Híjole mi hermano Yo quisiera que No sé qué onda O sea, tienes una imagen ahí De inicio que me va a hacer pensar Que eres un chavillo Pero bueno Trabajo, carnal Pues nos levantamos Muy temprano Nos dormimos muy, muy tarde Creo que nada más Te des una cuenta De cuántos animales son Y que no están en condiciones Y no son todos Y no son todos No son todos Y no están en condiciones deplorables ¿No? O sea, lo tenemos que alimentar Tienen que comer Es limpieza De una a dos veces a la semana Revisiones diarias Es chequeos veterinarios Real como tal Trabajo, mi hermano Pues es que estamos dando parte De todo fuentes de trabajo A más gente ¿No? Biólogos y veterinarios No creo que opinan Lo mismo que tú Porque pues En general Se está generando Una fuente de trabajo Y lo más importante Hablando de bioética Es que Las condiciones en las que estamos Pues bueno Profepa viene Revisa Semarnat Tiene estas condiciones De revisar Y es un trabajo Autorizado por gobierno ¿Qué es lo que hacemos Para que nos entienda Toda la gente Que no tiene esta idea? Pues simplemente Nosotros Es una forma de evitar Que tú vayas al cerro Que vayas al bosque Y todo esto A depredar ejemplares De allá Y que tengas Los ejemplares Que hay aquí Habiendo contestado eso Que tengas una idea De que tú tengas Esos ejemplares Para tus mascotas Y para que tú los cuides Pues por eso Hacemos los videos Y por eso ves esto ¿No? Porque estamos tratando De difundir esta idea De que tengas bien A los ejemplares Habiendo dicho esto Mi queridísimo amigo Pues espero te hayamos contestado Bueno Digo va a ser en Facebook Pero vamos a ver Espero te haya contestado esto Y estés como tranquilo Los animales están bien No nos estamos haciendo ricos Porque créeme Que no estamos haciendo ricos Y pues es un trabajo Que de verdad De verdad Te reto El día que tú quieras Conteste Contáctanos O quien quiera Los vamos a invitar A que nada más 24 horas Se vengan a trabajar Con nosotros Si aguantas Yo acepto Que no es un trabajo Con eso es más que suficiente ¿Va? A quien sea De los animal lovers Extremos y todo Eso es uno Deposítenme 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 Creen que su opinión Importa Entonces Les vendieron esa idea Se la captaron Y creen que Tengo que dar mi opinión Pero hasta para dar tu opinión Tienes que saber Qué onda mi hermano Porque no entiendo En qué forma la escribes No soy un mamón De la ortografía Porque ni al caso Pero pues Primero es Un signo de exclamación Supongo que se refiere Al nombre Y a la fase Y a los Ajá Pero digo La forma de escribirlo Es No digas mamadas Ni que fueran Pokémon Soy Shiny Pero pones como Ya te contestaron Para que entiendas Cómo está Es un Shiny Y un Shiny Pues sabes que no es barato Ni es nada Y es fácil de conseguir Habiéndote contestado Eso Te vamos a contestar De forma seria Los precios Se elevan demasiado En los animales Porque se trabaja Por escasez Habemos gente Que nos gusta Tener estos ejemplares Nos gusta tenerlos bien Y también Habemos gente Que así es el humano Discúlpame La psicología del humano Si funciona el comportamiento Nos gusta tener Cosas exclusivas Únicas Y diferentes A todos los demás Nuestro individualismo Individualismo Nos lleva a eso Entonces Es un punto Para hacerlo Que te sorprenda Que haya precios Tan caros Por eso Pues bueno Ok Lo entiendo Entiendo Que no te alcance Para comprarlos Así es Es la realidad Es la realidad Y se tenía que decir Y se dijo Pero pues si no te alcanza Para comprarlos No te enojes Con nosotros No hay gente A la cual Si le alcanza Y créeme Que se van Y se vienen Los precios Están ahí Entonces Entonces Pues ese es el punto Lo tomamos como divertido Porque estuvo chido Lo de los Pokémon Casi casi Para que me entiendas Eso lo vemos Así nosotros Como que son Pokémon Y quieres tener Como muchos y todo La bronca Es que en Pokémon No te enseñan Que hay que mantenerlos Hay que cuidarlos Hay que es una chinga Constante Que es lo que nosotros Ahí te lo dijo Entonces es una joda Constante Lo cual nos lleva A un trabajo Constante Y no es un hobby Para cualquiera Y bueno Vamos por otros Otros comentarios Que más o menos Son de la misma Dice Para una cartera Está buena O un fajo Queda al 100 No sé que es un fajo Perdón En una En una botas En una botas Igual Y se miran bien Pero tienen que alimentarlas Bien Para que rindan Eh Venga Imagínate Y yo agarrando Mis pinches tenis Todos este Rotos Y todo Les madre Ahora si que está el meme De Chingo de serpientes Y los tenis Como están Pues están bien Usamos ese Ese punto Para decirles a ustedes Que de hecho Si se puede utilizar La piel de las serpientes Para aprovechamiento Pero Toda 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 Bota Todo Bolsa Todo lo que tenga piel De animales exóticos Debe de ir con un aprovechamiento Esto quiere decir Que estuvieron En una granja Especializada Para esto O que hay un Previo Que se utiliza para esto No son animales Que se utilizan Para ese tipo de cosas Para satisfacer La ansiedad De las pieles Y de todo O sea que serían diferentes A los que tienes ahí Los que tienes atrás Son para mascotas Y los otros son Si cada uno tiene Para diferentes cuestiones Cabe mencionar Que por ejemplo Esos animales Si yo llego A sacrificarlos Quitarles la piel Si podía hacerlo O sea como tal Pero obviamente No es la idea No mi idea Es muy diferente Simplemente quiero Que ustedes entiendan Que si hay un aprovechamiento De pieles De carne De derivados De los animales Si hay uno Es sustentable Después si quieren Les hablo de eso Es muy sustentable Funciona para darle De comer a la gente De las poblaciones Porque es principalmente Lo que hace Es un negocio Como tal Y entiendan Que sería muy hipócrita Decir que no lo hagas Porque te lo juro Que tú de alguna forma Por más que digas Que eres vegano De alguna forma Aprovechas animales ¿No? Así Esa es la vida Para los de la ciudad Porque es Es realmente Lo siento Tengo una gran pena En mi corazón De verdad Me duele demasiado Que tus papás Hayan sido tan inútiles Que no te hayan hecho Entender Que así es la vida Y así somos Y así hemos vivido ¿No te gusta? No te digo Porque Facebook Nos quita esto ¿No? Pero bueno Ese es un problema Muy fuerte Que luego Puedo hacernos un video Pero a los que Me están preguntando esto Si se puede Simplemente tienes que entender Que no son las que Vas a agarrar al monte Las jalas Las matas Y te las pones En unas botas Porque eso está Incurriendo en la ley Y te pueden meter A la cárcel Por eso papacito Te digo esto Porque tu amigo Sergio soy Y bueno Vamos con el siguiente Comentario De Moisés E. Casillas Esto me dio mucha pincha risa La verdad es que está muy chingón Moisés Moisés Es un emprendedor fuerte Sí Yo creo que encima de mi cara Ponle en todo Para que se vea Moisés es un emprendedor cabrón Es chido 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 Y como vio que se estaba Viralizando un video Llega y pone Que vende Rellena de frutas Hasta roscas Rellenas de frutas Tamaños y todo el show Vende sus roscas Vende sus roscas Yo no sé si sea Meme de lo que está pasando ahora Con lo de las roscas de Costco O que pasó Porque lo van a ver después No sé si sea eso O realmente se viene a promocionar Pero si es así mi hermano Tienes todo Tienes todo Tienes todo Me apoyo y todo A no seas culo wey También te hubieras mochado Con una rosquita para acá Para aprovechar Que te estamos haciendo Tu promoción ahí Derecho de piso papi Sí No manches Pero bueno Si quieren roscas Si todavía quieren roscas Y todavía vende Pues vayan a comprar ¿Y dónde dice que está? No tiene Me imagino que tienes que meterse Su perfil para que ya es público Y ahí le mandas Y todo el show Nada sino O sea está esto Y ya le van Si me das tus roscas No vende Me acumula rosca Vamos con el siguiente comentario No mames Ese pinche boa Aquí vale 80 dólares Dice Mi primo que se acaba De ir a Estados Unidos Hace una semana Ya es todo un puto gringo Mi hermano Ya te chechiste Pero no es una boa carnal Es una pitón Regius Que es un pitón bola Son de los más aprovechados Para 80 dólares Es posible Que llegue a valer 80 dólares Pero no es Estados Unidos Estamos aquí en México Entonces El precio es muy diferente De los animales De allá A los animales De aquí Si vale tan barato ¿Por qué no te pasa el contacto? Pueden hacer negocio Si sale tan barato Ya sabes que siempre hay Esa es otra Siempre créanme Unas 20 veces Por temporada Llegan a mandarme Mensaje de ¿Por qué tan caras? Lo único que expresan Realmente es que no les alcanza O sea Y está bien No pasa nada Si no te alcanza Yo sé que está cabrón De repente Que no tengas el dinero suficiente Para que te alcance para algo Pero para qué vas Y sacas hate O sea Si no te alcanza Pues no te alcanza Y ya no O sea ¿Cuál es el punto de decir? Ya les he comentado Que aquí las negritas Las ven en 800 pesos Pues güey Avísame Y hacemos business Es que no se refería A esas negritas Están puteadas Pero no sirve Sí, sí Pero bueno Ese es el comentario Para mi compa El pocho Luego dice Ya no saben De dónde sacar dinero Y después de ahí No sé qué cosa Dice Pura ratería Sacan la crianza Cuadrado Qué chingo De feria Bueno Comentarios de ese tipo Que hay más ahí Y De verdad No saben Cuánta tristeza Me da que me estén Haciendo bullying Que me estén sacando Y todo el desmadre Y yo tengo que estarme Limpiando Y todo el desmadre Y todo el show ¿No? No, no es cierto No se crean Esto lo acabamos de juntar Entre Alejandro Lili Y todo el rajo Vean mis pinches tenis Por eso estamos otros Ustedes saben Que la neta Es que de los animales No se saca Tanta pinche lana Ya quisiéramos Sí, ya quisiéramos Sacamos para comer Y eso se agradece Estamos bastante agradecidos Con Luisito y todo Con ustedes Que nos están viendo Pero yo no conozco Ni voy a conocer Ningún vato Que se dedique A reproducir O sea que bien Hay gente Que depreda animales Que va Y traficantes De ejemplares Y todo esto Lo que les des Es rato Con los ejemplares De las pieles Y todo esto Que ellos sí tienen lana Porque ellos lo que hacen Es que llegan Y matan ejemplares Que no les cuestan Y hacen todo el proceso Y los venden La verdad es que De esto no se gana Gran lana Nosotros estamos Porque nos apasiona Porque nos gusta Y porque es una fuente Creemos que es una fuente De trabajo digna Porque aparte de todo Le estamos dando Los videos a ustedes Para que aprendan Al siguiente tema Que vamos a tocar A continuación Pero realmente No es que nos estamos Haciendo lana Ahora Otro tema ¿Por qué a la pinche gente Le da tanta envidia Al éxito de los demás? ¿O por qué tienen ese punto De que si hay de repente Varo y todo Les arde y todo Y tienen que irse a Facebook A gastar Cinco minutos De su tiempo Para decir Puro pinche dinero O todo lo hacen por bar O todo lo hacen por tal Si no te va bien Ponte a trabajar Cabrón Yo tampoco Pues ve wey Esta pinche playa Esta sudadera Me costó 200 pesos En el Walmart Eso es lo que yo uso Día a día Para vivir No te estoy presumiendo Ningún desmadre Porque te digo Si tú supieras Cuánto me cuesta alimentar Ah por cierto Que hay un video De cuánto nos cuesta Alimentar a estos animales Para que te des una idea De cuánto gastamos Realmente como está ¿No? Habiendo contestado eso Déjenme agarrar Vemos cuantos Porque tenemos que hacer Todo lo del pinche cope No te hagas Eso dice didáctico Ya estamos Sí Luego dice Es que porque todos Tienen sus nombres así Yo creo que hay gente Que de verdad De verdad Se pone O sea está No sé Pero hay gente que Ah voy a poner un nombre Este Genérico Otra cosa No pongo mi nombre normal Después de ahí Pongo una pinche Foto X De un mustache amarillo Sí De cualquier cosita De juguetes Lo que sea Lo pongo Para estar sacando Mi veneno En pinche internet Váyanse al psicólogo De verdad Pero bueno Estos no Estos están divertidos Dice Voy a atrapar Cada una Cada una Que me sale En el camino Y me haré rico Quepex Aquí la mazacuata Se quiere comer Mis gallinas Se va a ser rico Cada quien Tiene sus gustos Y todo Con su cola Un papalote Sí Este Quepex Aquí la mazacuata No ese no es La mazacuata Y luego Dice Vente para acá Mi ranchito Hermano Las que agarres Son tuyas Jaja Humor Pues nada más Cabe mencionar En el sentido Que esto De depredar Ejemplares Que es depredar Es agarrar Los animales De vida natural Llevártelos a tu casa Sacrificarlos Tenerlos como mascota Lo que tú quieras Pero cuando te agarras Un ejemplar Y te lo llevas Para tu casa Es depredación Esto está prohibido En el código penal Como tal código penal Lo cual quiere decir Que te va a llevar A la cárcel Lo cual quiere decir Que tú vas a entrar Con tu Culito todo cochino A la cárcel Y a los que están ahí Acuérdate que en la cárcel Hayan dicho Que a ver a quien Le apesta más Eso quiere decir Que muy posiblemente Vayan a profanar Todos tus orificios Aparte de que van a tener 30 años Para hacerlos Porque Llegar a la cárcel Ahí te puede llevar De 25 a 30 años Entonces no te recomiendo Mucho que hagas eso Y la otra cosa Es aquí en el canal No estamos a favor De que se deprede nada Para eso hay otras Otras cosas Que puedes hacer Substitutos Están estos ejemplares Que no te los vas a encontrar Para otra Para acabar de Estos ejemplares No te los vas a encontrar En tu rancho Entiende No son boas Si hay una boa aquí Es pero esa no es mexicana No te los vas a encontrar En tu rancho Para todos los que me pusieron Ahí todo el show Estos ejemplares Son exóticos Porque vienen Porque vienen de otras partes Del mundo No te vas a encontrar Este tipo de burmés Ajá En tu rancho Y yo creo que ahorita A ver Va a ser un collage rápido Divertido De muchos de nuestros animales Para que ustedes los vean No te vas a encontrar No te vas a encontrar Ninguno de ellos te los vas a encontrar en tu rancho Te vas a encontrar otras especies Pero no estas ¿Por qué estas? Porque estas son las más vistosas Por eso es que las tenemos como para mascotas No son las más vistosas Es como que digas que te vas a encontrar Perdón por la expresión Simplemente es una expresión Tómela así Vente para acá y agarras cualquier perro feral ¿No? Pues no, güey, yo quiero un husky Es diferente por el gusto visual Los animales valen lo mismo, sí Totalmente de acuerdo Cada uno y todo tiene sus ventajas y todo Pero en cuanto a vision ahorita Yo quiero un husky A nosotros nos gusta eso Respeta que me gusten las cosas Luego viene Y dice ¿Una culebra? Ni aunque me paguen Es mi máximo miedo No fuera otra cosa Porque de la boca no te la quitas ¿Verdad, carnal? Y luego dice Otra vez Ni aunque me paguen No la agarro Que no las ha agarrado Cosas peores, güey Y las tienes viviendo a tu lado Y las mantienes Todo es bromita Ya saben que todo es diversión y broma Lo agarro de la misma forma Creo que son los comentarios Más divertidos que nos ponen Este Respeto el hecho De que muchos les tengan miedo De que tengan ese tipo de ideas Si alguien se quiere quitar el miedo Y quiere venir aquí a la pinza Alguna vez Para quitarse el miedo De las serpientes Y vean que no son los animales Que normalmente nos dicen Todos locos Depredadores Bueno, si son depredadores Pero no es como que vayan a llegar A hacerte tanto daño Entiendan que son controladoras De plagas muchas veces Una plaga como tal Es un animal Que ya está en muchos Y no vayan a decir Los humanos somos plagas Sí, güey, también Pero, pues, ¿de qué se le hacen, no? Empezan a matar humanos entonces Pero bueno, el punto de esto Acupo este mensaje Para que me entiendan Que Difundir que el hecho Es que los animales Ningún animal es malo Son animales Simplemente es eso ¿Sale? No, es que los coyotes Son bien malos Porque no, güey Simplemente tú tienes Un problema por ellos Porque hay muchos Están comiendo a tus presas Hay otras Tus ejemplares, ¿no? Tus animales Con lo que tú Tu granjita Se le están comiendo Tus gallinas y todo Hay que respetar la vida Sea donde sea Y trata de evitar Matar lo más que puedas Ajá Trata de evitar Quitarle la vida A lo que sea Porque todos somos parte De una misma cosa Entre comillas O sea, no somos iguales Pero todo es una cadena Que estamos conectados Entonces trata de Trata de evitar matar Ejemplares de ese tipo Porque no lo hagas Y sobre todo No lo hagas por miedo O sea, no te va a pasar nada Hay ciertas cosas Y es un tema muy grande Pero en este caso Por ejemplo Los serpientes Si tú no tienes niños chiquitos Que vayan a salir Yo sobre todo Hablo con los que están En el campo, ¿eh? La gente de campo Que si está rompiendo Se los sigo allá Los de la ciudad, carnal Ustedes no tienen derecho A hablar de eso Porque no tenemos animales Aquí de ese tipo, ¿no? Entonces Para este tipo de gente Que está en los campos Que está todo Pues trata de checarle ahí Ve ahí con tu comunidad Para ver qué pueden hacer Porque estos ejemplares Tienen tanto derecho Como tú Para vivir Y no te van a hacer nada Si no los provocas No son animales Que se levanten Y deciden ¡Qué bonito pinchería! A joder al humano Vámonos Vamos a chingarnos Un pinche humano Como si lo hace Tu mujer, güey No, eso no es el punto No, o sea No son así No hay que tenerles miedo Simplemente hay que respetarlos Y de nuevo No agarres ningún ejemplar Que no sepas lo que es Porque pueden llegar a ser Venenosos ¿Algo más que quieran comentar? A los animales No hay que tenerles miedo Hay que tenerles respeto Vamos a poner Tu disfraz de tiburón En el billar ¿En qué? En el billar Es de un mene Le voy a poner Aquí entonces Sale Entonces Pues es todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado Lo que hicimos Esto fue simplemente Una lección Para que ustedes vean Todo es Relajo, comicidad Y todo eso No se encarnijan Hay unos que me mataron La madre Realmente no vale la pena Mencionarlos Pero De verdad Eso los vamos a platicar Sin video Sí, sin video Pero ¿Qué tienes en la cara? O sea ¿Qué tan mal tienes que estar, güey? ¿Cómo lo habíamos quedado? ¿Qué tan solo? ¿Desde cuándo tu papá Se fue por cigarros Y no regresado Que tienes que meterte a internet A mentarle la madre a alguien A decirle cosas ofensivas Y fuertes Para sentirte tú bien, güey Chécate Ese consejo te digo Porque Porque si estás bien Pincha mal de tu cabeza Es tu amigo Sergio Eso es todo Por el video del día de hoy Dale like Comenta, comparte Y déjame los comentarios aquí Si tienes alguna otra idea divertida Descócete Nos vemos todo Hasta adelante Vamos, tú puedes Yo soy Sergio Díaz Lili Irvin Y Alejandro Están atrás de ustedes Porque nos tocó limpieza Porque como no trabajamos Nos hacemos bien lejos Este, pues ya saben, ¿no? Vean al pobre Irvin Todo flaco De que no tenemos nada Para estar comiendo y todo Cuando sigo Vean donde Vean al pobre Vean a la pobre Lili Lili Lili, esto no es chisme Lili sí está malita Del que tiene Este, no come La niña Ah, yo pensé que porque Le había hecho caso a él ¿También? Ya Alejandro Ahorita toca Que te vendan Con un nuevo Propietario A mí me venden por kilo Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Y eso es todo Por el día de hoy Que estén bien ¡Gracias!